Para ti mi amor, es donde quiera que te encuentres, siempre te lo acordaré Un sonido que marca la diferencia Ya no estoy solo, sonido Es tan chistita que me hace estremecer La jovencita que al cielo se me fue Yo la quería y lloré mucho su partida Me dio muy duro que empecé a beber No me importaba, yo quería enloquecer Pero el licor me hacía recordar Los ratos buenos que ya supo darle vida La de hoy en día parto de mi el licor Dios la mandó pa' curarme mi dolor Pero el recuerdo cuando se me va a quitar Sueño con ella y no la puedo olvidar Y no lloro porque se fue, sino porque me sobran lágrimas mamacita Aunque yo quisiera No la puedo olvidar La siento muy cerca No la puedo olvidar Fue mi antiguo amor No la puedo olvidar Fue un gran amor No la puedo olvidar Se fue con dolor No la puedo olvidar Me dio su calor No la puedo olvidar La llevo en mi mente No la puedo olvidar La recuerdo siempre No la puedo olvidar Y siempre estarás presente Vida mía Cuando te abro Aunque yo quisiera No la puedo olvidar La siento muy cerca No la puedo olvidar Fue mi antiguo amor No la puedo olvidar Fue un gran amor No la puedo olvidar Se fue con dolor No la puedo olvidar Me dio su calor No la puedo olvidar Siempre estar presente No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo olvidar El marco de la vida No la puedo olvidar Gracias.